y muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y hoy pues como os pongo en el título quiero que bueno pues de alguna forma mostrar la potencia del momento en el que vivimos versus sobre todo para la gente que está atascada que está atascada en 60.000 69.000 50.000 da igual muy arriba y ahora mismo me está todo muy retraído y dices hostis es que puede bajar más claro que puede bajar más pero hostis también puede rebotar sí claro habrá que adaptarse la realidad del momento que es la ventaja que tiene el trading y el análisis técnico sobre el análisis fundamental la capacidad de adaptación rápida decía ver aéren en mil ver aéren la inteligencia nos fue concedida para dudar efectivamente para dudar de todo hemos visto y ahora lo vamos a ver unas noticias que nos hacen dudar de absolutamente todo y de cosas que bueno pues que pasan y lo que dije el otro día no al final bringan pues bueno gente intermedia gente que no tiene nada que ver con las cosas y los verdaderos chorizos pues desaparecen se van y no y no llega a ningún lado y al final es la injusticia no bien dicho esto porque la potencia del momento voy a poner un ejemplo muy básico que lo podéis calcular cualquiera evidentemente y una persona que haya puesto mil dólares a 60 mil vale no voy a ser ventajista y me voy a ir más abajo mil dólares a 60 mil vale y ahora en 16.000 compra 100 dólares es decir un 10% os habéis parado a pensar o a calcular cuál sería su posición o cuánto habría mejorado su posición de esos mil dólares puestos en 60 mil a los 100 dólares puestos ahora en 16 mil pues bien ya os lo digo yo que para eso lo ha hecho y es para que veáis un poquito el potencial que tiene esta parte del mercado esto es para los que están dentro desesperados vale esa persona con sólo un 10% de lo que había metido en 60 mil ha mejorado su posición total a 47 mil 227 dólares 47 mil 227 es decir la baja un huevo evidentemente si esos 100 dólares los metes un poquito más abajo en vez de 100 son 200 imaginaros la mejora que mete esto cara a que es cara a un posible rebote y ahora vamos a ver también cual pudiera ser pudiera ser el precio de la cripto primavera vale vamos a quedarnos con ese número vale gente que haya entrado en 60 mil que haya metido mil euros o mil dólares y en 16 mil le mete 100 mejora su posición a 47 vamos a hacer un ejemplo oye yo creo que más o menos de máximos no creo que todo el mundo haya entrado en 69 la gente que esté en 50 gente en 65 gente en 40 y tantos vale lo normal dicho bueno ya se tira para arriba vamos a hacerlo en 60 pero venga vamos a ver cómo están las cosas vamos a ver esa noticia y vamos a ver qué podría hacer el mercado después de yo mejorar mi posición y si ese iremos a un nuevo ath esa cripto primavera vamos a verlo venga en río me enrollo mucho comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno pues aquí lo tenéis arkham intelligence a la media research retiró 204 millones de dólares antes de declararse en quiebra más jeta imposible y además se viene de pensar que pues que no iba a pasar nada pues claro como este muchacho de 29 años pues no sé no sea qué coño jugaba y su equipo o 34 de lo mismo pues se pensaban que el mundo era jauja y que bueno pues tú podías aquí meterse a carita y que no iba a pasar nada eso es robar entonces bueno veremos a ver veremos a ver porque eso se sacó en stable court y claro tiene su rastro tiene su todo a no ser que hayan hecho una lavandería pero quien la sacó se sabe imagino que se van a saber rápido quién es quien la sacó y es robarle el dinero a la gente son unos putos chorizos y al final pues pagarán seguramente quien no tenga que pagar como suele pasar siempre bien vamos a ir a nuestro querido bitcoin que lo debo de tener por algún lado aquí está y jodido al final ha hecho un dibujo pin pam no bajo más y a medio camino está ahí tonteando eso es bueno no está mal no está mal porque bueno es un punto interesante pero claro está por encima del cierre está por encima del cierre que hubo de los de los futuros 16.300 aproximadamente no pasa nada puede seguir subiendo de hecho lo que estuvimos viendo recordar vale que en futuros había pasado después de haber hecho un toque en la línea de tendencia la media de 50 había cerrado por encima esto es muy positivo por el siguiente viaje zona de 16.795 16.800 para encontrarse con la media de 100 ya veremos qué pasa después vale a eso iremos viendo poquito a poquito entonces está bien vamos a ver en un plazo mayor de tiempo que es un poco lo que estábamos hablando ahora no es decir en semana al que pasa en semana bueno pues en semana la semana es una semana podemos decir que positiva primero porque bueno es un martillo verde segundo porque supera la semana anterior pero nos falta volumen y nos falta haber habernos movido un poquito más en cuanto al precio bien dicho esto qué pasó qué pasó o a qué porcentaje a qué porcentaje subió la quipto primavera después del quipto invierno la quipto primavera recuperó un 342 por ciento vale ojo un 342 por ciento se dice pronto bien si yo suponemos que suponemos que el quipto invierno suponemos que el quipto invierno acaba en 10.000 vale o si no sé aquí abajo para esta esta zona que tenemos aquí venga en 10.000 y subo un 300 42 por ciento estaríamos en la zona de 44.876 es decir prácticamente planos en cuanto a esa persona que había metido mil dólares en 60.000 y había metido 100 dólares en 16.000 y había mejorado su posición a 47.227 vale aproximadamente tiene que ser igual no que no entonces porque cojones lo has medido así pues muy sencillo porque el bajar a 10.000 que supone pues supone que en este quipto invierno perdimos perdimos un vamos a medirlo hasta aquí 84 por ciento aproximadamente y en este equipo invierno si perdemos el mismo 84 por ciento vale estamos aproximadamente en la zona de 10.000 ya está por eso lo he hecho así ni más ni menos tiene que ser igual no ahora bien después de esa quipto primavera vale súper guay que viene un retroceso luego viene el COVID aquí pero bueno viene un retroceso y siempre suele ser así vale después de este retroceso es el que tenemos que aprovechar para volver a descansar y prepararnos para lo que es ya un mercado alcista cuando después del halving esto es esto que hay aquí vale este retroceso con esta subida esta subida era lo que era el FOMO generado hacia el halving el halving fue posterior al COVID porque claro las cosas vinieron como vinieron entonces el halving más o menos está estado en el punto en el que tengo yo ahora mismo la manita vale pero veis que previamente pues lo que se estaba generando era un FOMO importante esta subida desde mínimos estamos hablando de la nada desdeñable cantidad de un 61% en Bitcoin ojo vale bien posteriormente a eso pues yo creo que la mayoría ya sabéis bueno apoyo y a partir de ahí no paramos de subir prácticamente hasta llegar a los 40.000 bien entonces si en el siguiente quipto invierno aunque bajáramos a 10.000 hay gente que ya está hablando de 6.000 de bueno pues pues si bajamos a 6.000 ¿qué le hago a hacer? habrá que esperar pero vamos a suponer que cumplimos con esos parámetros en todos en todos absolutamente en todos los ciclos a pesar de que ya oiréis mucho incluso a mí me lo habréis oído bueno este indicador es muy bueno este indicador no ha fallado este indicador final en situaciones excepcionales pasan cosas distintas ¿no? y estamos en una situación excepcional pero siempre lo que sí que se ha cumplido siempre ha sido que hemos bajado un 84% aproximadamente y eso nos lleva a los 10.000 entonces rebotando rebotando aproximadamente algo parecido ¿vale? en la primera primer arranque ese primer rebote esa primera vuelta oye pues como que no está mal no obstante de mínimo a máximo si yo lo mido ¿dónde narices hemos parado? yo quiero que sobre todo los alumnos que tenéis esto y lo tenéis bien configurado vamos a ampliar señores Golden Pocket Pro perfecto perfecto clavadito bueno si vamos a poner esto bueno si vamos a poner esto está mejor ajustado y si ajusto aquí bien a ver si me deja que me falta un pelín ahí ¿vale? está igual ampliamos y esa mecha está en Golden Pocket pero perfecto tiene que ir exactamente ahí no tiene por qué pero es una zona muy muy a tener en cuenta cuando llegue la criptoprimavera donde en un momento dado ostras deberíamos tener muy en cuenta para parar ¿vale? posteriormente después de de toda esta caída los objetivos se fueron cumpliendo a la perfección ¿vale? por Fibo inclusive fijaros el TP1 donde estaba y mirar donde llegó el TP2 donde estaba ¿vale? y mirar donde llegó máximo y apoyos TP3 donde estaba fue máximos aquí y TP4 donde estaba y fue prácticamente clavadito a ese máximo me falta un pelín ¿vale? a mí que me diga y si lo ajustamos va clavadito y depende luego del exchange pues hay pequeñas variaciones es normal ¿vale? cuidado que es muy potente tener una buena herramienta por cierto hablando de esto mañana es Ciber Monday mañana por la noche se acabarán las ofertas para el que las quiera aprovechar ¿vale? eso es en el largo plazo ¿vale? pero sobre todo proyectar ¿vale? en la posición en la que estéis y lo que podéis mejorar eso si hemos hablado de alguien que compró en 60.000 y compras ahora alguien que está mejor ostras pensároslo ¿vale? que luego puede bajar mucho más y decir yo quiero ir al punto exacto ¿vale la pena el riesgo? ¿vale la pena el coco reventado todo el día? ¿vale la pena de verdad el sufrimiento? yo creo que no ¿eh? yo creo que no vale la pena lo que vale la pena es tomar acción decir aquí señores yo me apeo o aquí entro y ya me despreocupo durante un tiempo al menos en el un corto o medio espacio de tiempo pues claro es que cuando se dice corto espacio de tiempo yo no sé corto espacio de tiempo es menos de un año ¿vale? medio espacio de tiempo estamos hablando a partir de 2 a 5 años y largo espacio de tiempo estamos hablando de 5 años a 10 años en el muy corto espacio de tiempo cuando hablamos de futuros o tal bueno ya empezamos a hablar de las próximas horas en los próximos días ¿vale? tener esas cosas en cuenta es que muchas veces yo creo que el entendimiento se nos va un poquito la pinza bien Bitcoin en 4 horas está haciendo una buena vela vamos a ver cómo van en los futuros del CME que es lo interesante y lo que nos va a mandar esperemos que habrán bueno pues como yo creo ¿no? un poco positivos y que podamos ir a la zona de los 16.800 más o menos después de haber confirmado por encima de de la media de 50 sería sería lo suyo pero hay que tener en cuenta que entramos en una semana con noticias noticias que de momento no tienen pinta de ser muy halagüeñas y a ver qué narices pasan entonces es una semana bastante bastante interesante en la que hay que tener mucho cuidado otra semana pues para ver como dije cuando pasó lo de FTX los toros desde la barrera bien Ethereum haciendo algo muy muy similar está un poquito a la espera quizás vuelva a retomar este canal y cuando toque en esa zona vuelva a caer lo vamos a ir viendo yo sigo buscando cortos ¿vale? a pesar de que en cualquier momento podemos pegar un latigazo al alza pero yo sigo en mis 13 en ese aspecto y el total market pues tres cuartos de lo mismo la dominancia de Bitcoin sigue cayendo fijaros que el total market ha subido un poquitito pero la dominancia ha bajado bastante ¿qué quiere decir esto? pues que tenemos altcoins que se están comportando bastante bien sabéis que muchas veces el mercado de altcoins bueno pues nos hace tomar beneficios en algunas de ellas yo personalmente vuelvo a insistir sigo fuera de las altcoins para mi BNB no es un altcoin para mi Ethereum no es un altcoin ¿vale? son otra cosa tampoco son Bitcoin Litecoin me gusta mucho como se está comportando vamos a ver qué tal hace el camino a su halving que no haga como el halving anterior que previamente parecía que iba muy bien y luego se metió una hostión importante si mete una hostión importante habrá que meterle chicha pero bueno ya veremos a ver vamos a ver en el lado negativo que tenemos a Coco Atlas Velas bueno True 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 Planet MDX y bueno poca cosa la verdad es que poquita cosita pero en el lado positivo tenemos a Celo y alguien me ha pedido que analizase Celo de momento el movimiento que ha hecho es tremendamente bueno por el porcentaje evidentemente y ahora la pregunta es ¿va a poder pasar la media de 100? vale yo lo que esperaría de Celo es una banderita con la media de 50 como soporte si no pierde la media de 50 probablemente en muy poquito tiempo uno o dos días lo podemos ver en la media de 200 0.90 cuidado hasta ahora mismo aproximadamente entonces bueno en esa zona que evidentemente esta media va a ir bajando aunque el precio suba y a lo mejor nos encontramos en 0.8888 esta zona de máximos que hay aquí es la que marca 0.88 bastante bien muy potente tiene margen todavía para llegar ahí con lo cual bien por Celo mi opinión personal aparte sobre Celo es bastante positiva yo creo que es uno de los que va a supervivir tiene mucho que decir a lo largo del próximo mercado alcista y a partir de ahí pues oye vamos a ver ¿con qué nos vamos a encontrar en Celo? ¿vale? nos vamos a encontrar con esa línea verde aproximadamente los 0.80 vamos a ajustarlo ahí ¿vale? 0.79 2 0.80 primera zona de resistencia aparte de la resistencia dinámica que tenemos con la media de 100 y entre esa resistencia dinámica más la media de 200 justo entre esa zona es donde debe de parar y debe de parar en condiciones porque si no no va a poder seguir subiendo para que siga subiendo siguiente objetivo ¿dónde estaría? una vez pasada esa zona si es que la pasa en este punto de pivote que tenemos aquí arriba en la zona de 1.15 más o menos ¿vale? más allá pues ya sabemos los siguientes escalones ya los tenemos dibujados previamente ¿vale? no es por gusto sino por estos puntos de pivote antiguos ya que tiene este además fijaros ¿vale? que nos va prácticamente al precio de salida entonces son zonas muy importantes si yo las tengo marcadas evidentemente es por algo no es porque me apetezca y diga esta está esta que está bien ahora bien la zona en la que estamos ¿qué está haciendo? pues si nos vamos a puntos exactos fijaros como de este toque a este toque rompió y esto ha sido un pullback a esa línea ¿vale? es una línea relativamente temporal y ahora mismo ahora mismo lo que está haciendo es vamos a hacerlo ahí justo ¿vale? es sobrepasarla nuevamente ¿vale? desde este máximo hasta este y este la ha sobrepasado por eso es importante la banderita que la media de 50 empiece a darse la vuelta y se nos produzca un cruce entre nuestra línea naranja y nuestra línea morada eso es lo que le puede llevar bastante más a la alza pero paciencia y cero cuando le da por subir sube sube que sube y bien cadena también se va a recuperar un 16% dodge contra el USDT ahí está también pegando un buen pepinazo importante a ver si vuelve a llegar a tocar la línea de resistencia que teníamos que ya tocó una vez está complicada la cosa ¿vale? pero bueno nunca se sabe neble también por aquí los library gates otro 10% ahí sigue luchando y peleando por intentar llegar al alza arriba más sushi también 8% muy bien muy bien y sushi nuevamente digo ¿vale? recordáis estos mínimos estos mínimos que ha hecho aquí han sido superiores a los anteriores eso es a ver no es tan exagerado como en otros casos pero bueno está bastante bien y fijaros como está intentando romper la media de 200 ¿vale? hemos estado continuamente por debajo de ella desde que la perdimos aquí en ¿qué fecha fue? esta mierda está aquí la perdimos definitivamente bueno en realidad la perdimos aquí en noviembre ¿vale? la perdimos la retesteamos y a partir de ahí hemos estado siempre por debajo de ella bueno pues la intentamos pasar claro nos hemos pasado de listos y bueno pues la hemos perdido y ahora vuelvo a intentar ir al ataque de ella estaría bastante bien que pudiera pasar por encima inclusive de la de 50 que está ahora mismo aquí la línea morada estaría sería muy muy bueno podría meter un buen pepinazo a la zona de 2 prácticamente sushi pero bueno paciencia que no está el mercado no está el chuchoparruidos ¿vale? Tita también está por aquí los waves bueno poco a poco parece que el mercado quiere hacer algo pero yo creo que falta un poquito de chicha y de limonada sobre todo que no haya tanta incertidumbre en el mercado es lo que a mí me parece bueno a mí me parece la realidad de lo que hay bien pues nada esperando que haya una buena apertura en los futuros de CME nos despedimos con Bitcoin cuatro horas haciendo una vela bueno pues plana con toda esta zona que está está bien pero planita y en una hora pues intentando mantenerse por encima de estos cierres de máximos anteriores para intentar atacar la zona de los 596 16.596 si puede si no puede pues una mechita irá para abajo y bueno pues está jugando y toda esa banda entre recordar que la apertura de los futuros del CME o el cierre está más o menos en estos mínimos que hay aquí según nuestro según nuestro precio que nosotros no tenemos por qué bajar hasta aquí son los otros los que tienen que bajar hasta ahí y luego recuperarse si es que se tienen que recuperar o irnos al carajo de una vez por todas porque fijaros como poco a poco ha ido bajando el volumen a lo largo del día de hoy simplemente a la espera de ver que nadie se abre y con que gana se abre el mercado estadounidense así que poco más espero que tengáis una muy buena semana recordar muy bien lo de mejorar posiciones y lo de bueno pues que el mercado llegará un momento y va a llegar un momento en el que genere una cripto primavera exactamente igual que esta igual que aquí tuvimos este cripto invierno muy muy duro y con esta caída tan dura que tuvimos pues llegará un momento en que volvamos también a la alza este retroceso nos hará bueno pues recuperar un poquito de fuerzas un poquito de dinerito para enchufar aquí y tirar hacia arriba en la siguiente en el siguiente burrún Balran o Belren como lo queréis llamar ese pedazo mercado alcista que nos esperará posteriormente y en el que seguro que más de uno vais a hacer un buen pellizquito así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau